Jóvenes emprendedores demuestran la solidaridad que siempre ha caracterizado a los cubanos realizando una obra generosa. Se trata del proyecto De Corazón, una red nacional que también encontró su sitio en este territorio brambense. De Corazón es un proyecto de donación e intercambio de medicamentos que actualmente es constituido como una red nacional, ya que se ha podido extender a la mayoría de las provincias del país. El país fue creado hace un año, el proyecto de ti era un año de fundado por estudiantes universitarios en Santiago de Cuba, que tuvieron la iniciativa de crear este proyecto ya que era el momento, o sea, fue el peor momento que pasó el país con la COVID-19. Este proyecto ha significado mucho, sobre todo para los que hemos comenzado aquí en nuestra provincia, ya que somos estudiantes de las ciencias médicas y claro, este constituye otro paso para aportar a nuestro país, a nuestro sistema de salud y hemos decidido hacerlo de esta forma, darle continuidad a este proyecto en nuestra provincia. Ya hemos realizado una colecta en la Casa de la Cultura, donde muchas personas se vieron beneficiadas, también hubieron personas que se acercaron a nosotros y nos donaron medicamentos y pues tenemos el objetivo, como ha sido en el resto del país, de poder ayudar a las personas con estos medicamentos y para que completen sus tratamientos, ya que como se conoce en el país hay una situación difícil con los medicamentos y pues lo que queremos es aportar un poquito a la comunidad y al pueblo. Se nos han sumado otros estudiantes de otras carreras, que no solamente son de las ciencias médicas y también se nos han sumado doctores, psicólogos y que son personas que también han aportado a este proyecto, es decir, que no solo se ha convertido en un proyecto de estudiantes, sino de una comunidad completa. De corazón, que nació en Santiago de Cuba, ya está activo en toda la isla, siendo un ejemplo estos jóvenes estudiantes que con su accionar hacen palpitar a toda Cuba. Daniel Velásquez, en directo.